Bueno, resumen bastante completo. Voy a saludar al revés, Marcial Cuquerella, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Porque conseguiste no bajar a un día más en toda la primera temporada. En todo el año, sí, porque te tenía miedo, porque veía a un diputado o a un senador que venía con una moto, el otro que le hacía un vídeo de no sé qué. Y pensaste, igual tengo que ir a caballo. Lo tengo muy afinado y entonces decía, madre mía. Mira, yo pensé, pues no le gusta el programa, pero veo que lo que querías era una mesa nueva. Ha sido tener la mesa y venir. Esa era el quinto de la cuestión. Julio Llorente, con nuevo look. ¿Qué tal? Sí, a ver qué tal. No sé si durará mucho. A ver qué tal la encámara. No es noviembre, los bigotes normalmente el reto es en noviembre. ¿En noviembre? A ver quién tiene el mejor bigote. Pues yo para septiembre. Es que me estaba afeitando y bueno, a ver qué tal queda. A ver, a mí desde aquí me parece que bien. Luego te diré. Segundo Sant, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer, María. Estuviste en el Senado, que fue un sopor. Fue bastante aburrido, pero su hijo no estuvo mal, ¿no? Ahora os hago un minuto resultado. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Vamos a hacerlo en orden, entonces. ¿Quién ganó? Me da exactamente igual quién ganará. ¿Por qué? Porque me parece que están engañándonos. Me parece que me ha recordado lo que pasó ayer. Me recordó al juego de marionetas en las que hay una mano moviendo un muñeco mientras te están por el otro lado haciendo cosas. Pues a eso me recordó. Es que me da exactamente igual. No trataron los temas que realmente importan a la gente. Solamente temas económicos. El tema de la justicia, pero solamente temas económicos. Y mientras lo realmente grave que está pasando en España no se habla. Están completamente de acuerdo en absolutamente todo, menos en esos dos temas, que es en los que discuten. Y mientras el resto de la gente, pues a verlas venir. Lo que pasa es que la gente yo creo que tenía cierto interés por este debate, ¿no? Julio, ¿quién ganó? Hombre, yo creo que ganó Feijo, pero comparto la indiferencia de Marcial. Y niego que la gente estuviese muy interesada en el debate. O sea, si es que al final, sí, es un debate para periodistas. No nos engañemos. ¿Y para partidos? Para sus propios... Sí, efectivamente. Consumo propio y la gente que se desloma a trabajar, que tiene... que no, que apenas llega al fin de mes, pues no estaba interesada en este debate, creo yo. Bueno, los primeros sondeos que se están publicando ya, sondeos flash, hablan de un empate técnico, o sea, un empate técnico, pero sí remarcan que Feijo, además de arrasar entre los suyos, pues está claro, estaría convenciendo a una cuarta parte del votante socialista. Entonces, yo creo que ya por eso habría merecido la pena. Y voy a discrepar algo con Marcial, y es que yo creo que el tema de la inflación, de lo que preocupa a la gente en la lista de la compra, sí estuvo en el debate, ¿no? O sea, yo creo que es lo que más preocupa a la gente. Lo que pasa es que Sánchez no nos dio ninguna solución. ¿Sabes qué pasa, segundo? Ahí hay una frase que dijo Sánchez, que la verdad que es de un cinismo bestial, pero que tiene toda la razón. Hay un momento que dice, yo no veo que las familias estén mucho peor. Y puso cara así de, realmente no lo veo. Y no creo que las familias estén mucho peor. Realmente, la crisis no ha llegado al punto en el que aquello que decía Reagan de recesiones cuando tal, no sé qué, y recuperaciones cuando el señor no sé quién pierde el poder. Pues no hemos llegado todavía al punto en el que tú estás perdiendo tu trabajo. Estamos todavía en el punto de que tu vecino ha perdido su trabajo. Pero entonces no se ve el impacto todavía. El impacto a lo mejor se verá en noviembre cuando empieza a tener frío la gente, cuando en Europa empiece la gente a realmente protestar. Y entonces el estado de bienestar está en el que nos hemos movido. nos demos cuenta de que ya sí, efectivamente, no aguanta más. ¿Pero por ahora? Un poco antes, porque la factura de la luz más cara de la historia la hemos tenido en agosto. Como muchos estábamos fuera de casa, no nos ha llegado la torta todavía, pero nos va a llegar en septiembre. Está claro que el duro invierno va a llegar en noviembre, como tú dices. No estamos tan mal, pero ya hay gente que lo está pasando mal. El problema es que Sánchez, Feijó había enfocado este debate para que Sánchez planteara qué medidas va a tomar de cara a este invierno, porque él nos habló del decretazo energético del apagón, que ya está convalidado, que lo convalidó el Congreso la semana pasada. Sin embargo, Sánchez no ofreció ninguna medida nueva, solo habló de extender el tope del gas a las empresas de cogeneración. Fue la única medida que... Algo que había propuesto Vendodo el sábado pasado. Eso es. Yo ahí disiento de los dos. Es que creo que incluso en economía están más de acuerdo de lo que parece. También. Asumen ambos que se debe buscar un ahorro energético. Y yo, hombre, soluciones creativas... Pero no saben hacerlo. Pero no saben hacerlo. O sea, están de acuerdo en lo sustancial, que es que por algún motivo hay que buscar el ahorro energético. Pero ¿por qué no proponemos soluciones creativas? ¿Por qué no empezamos a proponer, por ejemplo, una solución pactada con Rusia? O sea, es que yo querría ver ese debate, un debate sobre cómo gestionar la crisis energética. Pero sobre cómo acometer el ahorro... Pero es que no tenemos soberanía en muchos asuntos, incluido el energético por la Unión Europea. Entonces no puede salir Sánchez de decir voy a hablar con Putin. Claro, pero cuestionemos lo sustancial, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver un debate así, no un debate sobre si hay que aplicar un tope u otro. Y después sobre la inflación. O sea, los dos coinciden en presentar la inflación como un fenómeno prácticamente espontáneo. Como algo que ha surgido, perdón, pero es una política económica. Que es que Estados Unidos imprimió, vamos, el año pasado, imprimió y imprimió billetes, más que en toda su historia. No tendrá nada que... Porque aquí también tienen la inflación disparada, no tanto como Europa. Claro, por eso. Por eso, que es una política económica, que no es un fenómeno espontáneo. A mí me gustaría ver debates de esos en el Senado. Es que no, es que no. Pero como coinciden en el sustancial... Nos lo han robado el debate. Pero es que soberanía monetaria tampoco tenemos. Unos salen y juegan en un marco como las normas del marqués de Salisbury en el boxeo. Dices, no se puede hacer no sé qué, no se puede hacer no sé qué. ¿Cómo que no se puede hacer no sé qué? No va a haber nadie que salga y diga, oye, ¿por qué Feijóo tenía tanto miedo a decir que él sí apuesta por las nucleares? ¿Por qué tenía tanto miedo? Porque lo rechazó tres veces. Oiga, mire, usted dice que yo apoyo a las nucleares y no es verdad. Y lo dijo otra vez y lo dijo otra vez. Oye, ¿de verdad qué pasa por decir que apoyas a las nucleares? Eso sí es un cambio un poquito más radical. Alguien con un poquito más de valor va y lo dice. Lo dijo Pepa Millán, que es senadora, que salió luego y lo comentó. No hay nadie que realmente proponga algo que realmente cambie las cosas. Es que todos nos movemos siempre en el mismo marco. Ojo, 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 ten cuidado. No, el poder... No, ojo, tal, no sé qué. Bueno, vamos a hacer cosas realmente impactantes. Y realmente que le afecten realmente a la gente al que nos está viendo. Oye, bajada del IVA, no. Bajada de todos los impuestos respecto a tal, no sé qué, no sé cuántos. No sé, el único movimiento que se ha hecho hasta ahora, el único movimiento real que se ha hecho hasta ahora, aparte de que el Partido Popular ataca el decreto de ahorro energético, pero no dice que lo va a llevar al Constitucional. No dice que va a hacer nada. Simplemente dice yo voy a votar en contra. No dice nada más. Bueno, tú tienes fuerza suficiente como para tumbar ese decreto, si crees que es tan malo. ¿Tienes fuerza suficiente? ¿Puedes llevarlo al Constitucional? ¿Puedes hacerlo? Lo que ya ha hecho por otro lado Vox, que tampoco es que quiera centrar esto ahí. Lo que digo es, oye, vamos a intentar sacar la bola del campo. Ellos están jugando al ajedrez, vamos a jugar al parchís. Es que no entiendo por qué tienen tanto miedo a salirse del discurso dominante. No, el PP puede hacerlo perfectamente a nivel parlamentario porque tiene más de 50 diputados, o sea, puede ir al Constitucional. Han dicho que no, que es una cuestión que afecta a las comunidades autónomas y han dejado vía libre a las comunidades del PP. De momento, la que parece que lo va a presentar es Isabel Díaz Ayuso, o sea, en Madrid. De momento no sabemos nada. Pero lo que comentabais del tema del debate europeo, me parece interesante. Según el gobierno, lo dijo ayer la ministra portavoz en Moncloa, Sánchez está liderando la respuesta a la crisis energética en Europa. O sea, que si alguien tiene que hablar con Rusia y tal, Sánchez, ¿no? No dicen que está liderando la respuesta europea. Pero vamos, ayer también se le recordó que estamos comprando un 10% de gas a Rusia. Dicen que son contratos anteriores. Vale, son contratos anteriores, pero el gobierno de Rajoy eran cero euros. O sea, cero euros comprábamos a nada, no comprábamos gas ruso. ¿Sabes qué es más dramático? Que ahora el gas que venía de Argelia, que ya no le podemos comprar a Argelia, se lo tenemos que comprar a Italia porque Argelia se lo está vendiendo a Italia. Eso es más dramático. Y Feijó lo mencionó de soslayo, lo mencionó, pero vamos, prácticamente de pasada de soslayo. Creo que lo de Argelia es lo suficientemente grave como para estar cinco minutos refiriéndose a ello. O sea, que en plena crisis energética, Pedro Sánchez, espero que lo conozcamos algún día, por Dios sabe qué motivo, haga una peineta a Argelia y se entregue a Marruecos. Yo, ¿por qué? O sea, es que es lo suficientemente grave como para estar ahí durante cinco minutos hablando o durante los 15 minutos de intervención hablando del tema. Usted, sabiendo que íbamos a padecer una crisis energética, ¿se permite la licencia de hacerle una peineta a nuestro mayor socio? Hombre, ¿el por qué sí lo sabemos? Bueno. Lo que había en su móvil cuando Pegasus. Lo que no sabemos es el contenido exacto del móvil, pero... Podemos intuirlo, podemos intuirlo. Yo tengo una duda, porque ayer lo que vimos fue, yo vi a Feijó nervioso, o sea, no sé, tú que estabas ahí y que lo veías de cerca y tal y veías un poco los gestos y tal. Yo vi a Feijó nervioso, no le vi suelto, le vi que estaba tenso, que no sé si era porque el discurso que tenía que dar no era lo que él quería decir o porque realmente le venía en ese momento su primera gran intervención, su primer cara a cara. Pero lo que vi es a un Pedro Sánchez, insisto, no sé si es el límite del cinismo o la personalidad que pueda tener este señor, pero lo vi autocomplaciente. Realmente él cree que lo está haciendo bien. Realmente él está absolutamente convencido de que lo está haciendo muy bien. Sí, 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 es verdad. Y a ver, Feijó es que él parte, porque ha sido presidente en la Junta de Galicia y ha sido muchos debates, siempre parte de que el que tiene límite de tiempo y cierra los debates va a ganar. O sea, ya va con eso por delante. Entonces igual yo creo que si hay algo de nerviosismo, siempre parte de que puede perder porque siempre cierra... Porque el formato, ¿cómo fue? ¿El formato de tiempos? No, el formato fue que Feijó tenía 20 minutos máximo, habló 27 por la cortesía parlamentaria y Sánchez primero tuvo una intervención de una hora, luego 47 minutos, que fueron una lluvia de ataques a Feijó para desprestigiarlo, dibujarlo como un líder insolvente, como una persona que no se sabe los temas, vino a decir. Y luego tuvo otra dúplica de otros 20 minutos. O sea, es que de 132 minutos a 27. Yo creo que a lo mejor por el tiempo fue lo que comenta Julio. Yo creo que a lo mejor no dio tiempo a profundizar en Marruecos, porque él había planteado un debate de política general para tocar también la política exterior. Yo creo que no le dio tiempo. Y la autocomplacencia de Sánchez, bueno, ya sabemos que es así, ¿no? O sea, se ve en el espejo y... Lo mejor... Estaban nerviosos los dos, pero yo creo que Sánchez más. Sí, sí, perdió los estribos. Yo, en cambio, a Feijó no lo vi nervioso, pero no lo sé. De todos modos, lo que me resulta muy divertido es que Pedro Sánchez se presente como el gran enemigo de las empresas y de las multinacionales, de los poderosos. Pero, hombre, pero si usted estaba bendecido por las grandes multinacionales, si es su sueño húmedo. Si a él le puso a una patricia botín. Claro, si se ha apostado usted sistemáticamente ante las grandes multinacionales y ha tomado todas las decisiones. No les ha incomodado ni una miaja. Ha tomado usted las decisiones desde junio diciendo que él es muy incómodo para los poderes económicos. Bueno, incomodísimo. No es la primera vez que lo dice. De todas las grandes eléctricas, me parece que ex altos cargos del Partido Socialista, me parece que hay diez en los altos consejos de tal. Las eléctricas, las eléctricas eres tú y el último es el de Iberdrola, que está ahí. Antonio Miguel Carmona. Que lo tienes ahí, que lo has colocado. Venga, hombre, además es un leal tuyo del Partido Socialista de Madrid. No fastidies. Y además todo el mundo sabe lo que pasó con Ana Patricia Botín y Albert Rivera. Albert Rivera se lo carga a Ana Patricia Botín después de dos llamadas en las que Ana Patricia Botín le dice que tiene que pactar con Pedro Sánchez, le dice que tiene que decirle que sí. Albert Rivera, la tercera llamada ya no le coge el teléfono y esa es su condena. O sea, el que es el presidente del IBEX en su momento, a lo mejor ya el IBEX ha dicho, nos está arruinando y como el IBEX se mueve por dinero, no por valores, por mucho que quieran hacernos ver que ahora están con el tema de la igualdad y la ecosostenibilidad y todo eso, pues se quitan de en medio a Pedro Sánchez ahora y ahora pues un nuevo fichaje eso, hijo. Pero bueno, que no venga Pedro Sánchez, hombre, que escándalo en este Bar se juega. O sea, es el...